Es lo más, Moria. Mete, fue... Está perdiendo la imparcialidad, ¿no? Sí, sí. Pincha, pincha, pincha. Qué grande, qué grande, qué... Qué grande lo de Moria, ¿no? En cualquier momento vuelve al chiribí, chiribí. En cualquier momento. ¿Qué es eso? No. No, no. Es el monitor que está fallando. Buenas noches. Empezamos acá el primer programa de las cucarachas. Aunque no elijamos más al personaje de la semana, no nos van a impedir que digamos esto. ¡Dani, te queremos! Hoy vamos a hacer un resumen de las mejores novelas. Empecemos echando un vistazo de qué está pasando ahora mismo en RebeldeWay. ¡Qué lindo! ¿Siguen así todo el programa? Yo qué sé, vayamos a otra novela. Máximo Corazón es la historia de un hombre que se enamora de una mujer que tiene el corazón trasplantado de su esposa muerta. ¿Qué? Te explico. La esposa de Corrado murió y él donó todos sus órganos. Hasta ahí vamos bien. Bueno, pero lo loco es que después Corrado se enamoró de la mujer a la cual le había puesto el corazón de su esposa. ¡Qué complicado el pedo! No es al pedo, porque la trama se complica cuando Corrado se empieza a enamorar del resto de la gente que tenía órganos de su mujer. ¿Qué hace? Y el制, ¿va de salir a la colectora? ¡Ay, esos ojitos! ¡Qué novela más rara! Sí, la verdad, pero ahora veamos qué siguen haciendo los chicos de R-Way. ¿Estos chicos están todo el tiempo así? Sí, no sé por qué, pero me gusta. Bueno, veamos qué pasa en Franco Buenaventura. ¿Qué levantó esta pared de mierda? De varita, una mierda. Osvaldo, ¿de nuevo? Che, tiene dientos de alcohol otra vez. ¡Disimulan! ¡Improvisen algo! Ay, Franco, la directora te dio algo que te hizo sentir mal, ¿no? ¿Cómo pegó esta mierda? Otra novela para tener en cuenta. Bueno, ahora sí vamos con RebeldeWay. Veamos qué pasó esta semana. ¡Besame, besame, 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 que hago todo el día! ¡Besame lo peces que me va! ¡Eh, bueno, cachorra! ¡Vamos al resumen! Ay, Soqui, ayúdame. No sé qué hacer. Debes tener fe. Todo se va a solucionar. Ojalá, Soqui, ojalá. ¡Qué cuca, ¿eh? Ojalá, no estoy... ¿Quién levantó esta pared? ¿Qué varita? ¡Qué empresa! Que no se va a actuar. Y este que interrumpe, no se puede trabajar. Si esto sigue así, me voy a Polka. ¡Che, qué bien que actuaba la media! ¡Sí, parece que va a tener su tira propia! Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Nosotros seguimos viendo Rebelde Way. Nos dejamos con el salamé de Pergolini. El único garca dando vueltas por acá son vos, Nabo.